señores son las 12 y 54 de la madrugada estoy en plaza lama como pueden ver plaza la mala de 27 de mi carro es mi carro y esa que está allá es el salón melena latina de la señora magalys febles la directora de la organización mis república dominicano universo yo estoy trabajando para ella llegué aquí a las 8 de la mañana de aquí de hacer trabajos en la oficina que está al lado del salón me fui a san bill con ella dejando mi carro aquí me fui en su jipeta llegamos casi ahora es unos 15 minutos de san bill ella me dice a mí sube que arriba hay un seguridad para que te abra y te vayas para tu casa tienes que estar a las 8 en punto en el hotel para recibir a las niñas de mañana cuando yo subo como una maldita estúpida pues qué pasa adivinen que no hay seguridad por ninguna parte pero cuando bajo la señora magalys se ha ido y apagó el teléfono celular yo estoy ahora mismo aquí sola señores sin seguridad sin dinero y atrapada en plaza lama y la señora bien gracias yo espero que las autoridades pertinentes hagan algo con esta mujer que es una maldita usadora porque estoy trabajando desde las 8 hasta esta maldita hora sin contrato y no solamente yo sino un equipo completo aunque no lo tengo que mencionar porque sabrán ellos lo que quieren hacer y miren aquí dónde estoy y ella dónde está yo espero que dios la perdone porque yo no la puedo perdonar que dios la perdone